¿No apuesta? Guarelo, ven. No, no, ven, guarelo. ¿No? A ver, ¿cómo te apuesto a esta? Porque está bien lo que me gusta. Voy a botarle en la mesa y se me pone en el cholo. Está bien duro, ¿no? Vamos a agarrar un poco, ¿eh? Porque no se deja. Aquí. Aquí está la calzaca. Paré, ¿está? ¡Eso! Voy a hacer una espina con un hueso y una para allá. Aquí lo voy a hacer. Se quedó doblado y me quedó aquí. Ese es un hueso de tan viejo que está este pescado. Voy a cortarle a otra. ¡Eso es un hueso! Voy a cortarle a otra. ¡Ay! 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 No puedo cortar la espina. Ahora vamos a ver si se puede pelar ahora. Está muy grande. ¿Qué? Esto es un monstruo. ¿Qué? No se murió. Se murió solito. Se empezó por aquí por la cubina. No se deja. ¿Qué? No se puede pelar. Voy a tener que cortarle la cabeza. Un martillo. Está bien duro de esperar. Te cayó buena cara. No puedo. ¿Sabes qué? Dame una toallita de esas que van a secar. Aquí está la gaveta. Póngela aquí. Vamos a ver.